Que bonitos ojos tienes Que bonitos ojos tienes Eres lindo No hay hechicera Eres lindo y hechicera Como el cantor de una roja Como el cantor de una roja Si por pobre me desprecias Yo te concedo razón Yo te concedo razón Si por pobre me desprecias Yo no te ofrezco riqueza Te ofrezco mi corazón Te ofrezco mi corazón A cambio de mi pobreza Malagueña salerosa Besar tus labios quisiera Besar tus labios quisiera Malagueña salerosa Y decirte Niña hermosa Y decirte Niña hermosa Y decirte Niña hermosa Y decirte